Llegaron la pila entera, que van a pirar a dos, con isocio y el pilar, cuando va de donde no, con isocio y el pilar, cuando va de donde no, a la marcha a dos. Estamos muy felices porque junto con el alcalde Alex Char, hoy inauguramos 18 zonas en Barranquilla, 16 hoy y dos que se habían puesto en marcha en meses pasados. Barranquilla se convierte en la ciudad del país con más zonas Wi-Fi, 104 en total. Para el gobierno nacional el centro de relevo significa no solamente un ejemplo de superación, sino adicionalmente un ejemplo de construcción colectiva. Y creo yo que hoy se está demostrando en un sector adicional de la economía. Antes teníamos que hacerlo por forma escrita, digamos que la comunicación era más difícil, pero ahora es más claro, tenemos igualdad a través de este servicio. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico aplaude la labor hecha a lo largo de estos seis años por el Ministerio de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones, hoy en cabeza del doctor David Luna Sánchez y otorga el presente reconocimiento por su gestión para conectar y apropiar y encaminar tecnológicamente a todo un país. Muchas gracias por el reconocimiento, que no es un reconocimiento para mí como ministro, sino para todo un equipo de funcionarios y de colombianos que entendieron que la tecnología no es una oportunidad, sino una necesidad. Gracias.